Una tarde, como tantas, él pasó Y mirando tiernamente, me miró No era un hombre como tantos, no uno más Invitándome a su barca, me llamó Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no Solo sé que él pronunció mi nombre Y aquí estoy, solo ante ti Meditando aquello que oí Sé que debo de dejar las redes en el mar Mi timón ya desde hoy lo tomará Y después de aquella tarde le seguí Y dejando mi pasado descubrí Que Jesús aquella tarde me llamó Que él tenía nueva vida para mí Una vida de servicio, de pureza y santidad Y me pide nunca mire hacia atrás Y aquí estoy, solo ante ti Meditando aquello que oí Sé que debo de dejar las redes en el mar Mi timón ya desde hoy lo tomará Desde aquel pequeño instante hasta hoy Voy gastando mi existencia en lo que soy Soy un pájaro que vuela en libertad Soy un barco que navega en alta mar Soy apóstol, soy guerrero, pregonero de su amor Y sé que pronunció mi amor Y sé que pronunció mi nombre Y aquí estoy, solo ante ti Meditando aquello que oí Sé que debo de dejar las redes en el mar Sé que debo de dejar las redes en el mar Mi timón ya desde hoy lo tomará Yo no sé si su mirada, su manera de vivir Solo sé que mi respuesta es un sí Yo no sé si su mirada, su manera de vivir No sé si su mirada